Escucha bien Que sepa bien, pague muy caro al haberlo querido Te quiere ver, yo no recojo lo que se ha caído Si un día se fue, que no regrese, no cuente conmigo Escucha bien, él me ha contado que está arrepentido Y un gran amor no se echa al olvido Lo sabes bien No puede ser, nuestros caminos están divididos No existas más, esto es definitivo Díselo a él No puede ser, somos caminos diferentes Somos el agua y el aceite No puede ser, no puede ser No puede ser, somos caminos diferentes Somos el agua y el aceite No puede ser Te quiere ver No puede ser No insistas más Ya para qué Perdónalo No puede ser No insistas más Ya para qué No puede ser No puede ser Escucha bien No puede ser Escucha bien Él me ha pedido que hable contigo Ay, te quiere ver No puede ser No puede ser Ven, dile a él No puede ser Ay, ven, dile a él Que no me importa, que no me importa Que no me importa si está arrepentido No puede ser Dime por qué No puede ser Ay, dime por qué Si un gran amor no se echa al olvido Lo sabes bien No puede ser Que sepa bien No puede ser Ay, ay Que sepa bien Pa' qué muy caro Pa' qué muy caro El haberlo querido Mimí Ese hombre se muere Se muere por ti Dale una oportunidad Ajá No puede ser Él te necesita No puede ser No seas así Él me confesa Lo mucho que te quiere No puede ser No puede ser Ay, no puede ser Nuestros caminos están divididos No hiciste pasmos ¿Cuál es la? Perdónalo ¿Cuál es la? Ay, perdónalo Desde que se fue No ha podido ser feliz No puede ser Yo vivo mi vida No puede ser Que él viva su vida Tiene que entender Que ya no puede ser No puede ser No puede ser Que él viva su vida No puede ser Que él viva su vida No puede ser